En Caminal Juyú se congregaron cientos de personas para dar la bienvenida a un nuevo amanecer conocido como el Oxlajú, a cabal. El reloj marcaba las 5 de la mañana en Caminal Juyú. Y aquí, como en varios centros ceremoniales ubicados en distintos puntos del país, Tikal, Isinche y Misco Viejo, la gente se encontraba a la espera de un nuevo amanecer para despedir al ciclo del Bactún XIII y ser testigos de un momento histórico que marcaría un precedente para las futuras generaciones. El principal propósito de estar desde tan temprano en este centro arqueológico era canalizar la energía de los primeros rayos de luz, acompañados de la ceremonia maya que daba paso a la espiritualidad en el corazón y en el ambiente. El nuevo sol reunía no solo a los pueblos mayas, también estaban presentes extranjeros y guatemaltecos, unidos a las creencias de nuestros antepasados. Al son de las notas del príncipe K'iche', los días espirituales se prepararon para ver el amanecer de un nuevo ciclo. Más de 200 personas llegaron a la zona 7, donde Caminal Juyú era el escenario perfecto que se llenaba de gran expectativa, ante ceremonias con olor a esperanza, con colores del fuego sagrado que pintaban de luz las miradas de todos. Finalmente, alrededor de la inmensa fogata, se recibió en el viernes del 21 de diciembre de 2012, oficialmente, la salida del sol para entrar a una era de cambio y de luz. Susana Morazán, Azteca Noticias.